En Estados Unidos, en Canadá, en otros países latinoamericanos también, movimientos de solidaridad con Cuba, cubanos, patriotas que residen en otros países, que llevan a Cuba en su corazón y que se están manifestando, demostrando en cada una de las ciudades que residen, en caravanas de automóviles y de todas las maneras posibles denunciando el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país. Y el derecho de Cuba a ser un país soberano, independiente, fuentes de amor, de comunicación entre todos los pueblos del mundo, entre el pueblo cubano de apoyo y nosotros aquí también, manifestándonos por el deseo de los cubanos y la demanda de los cubanos de que se levante el bloqueo a nuestro país, que se nos permita trabajar con nuestro desarrollo, y bueno, aquí estamos, en apoyo a todo lo que está pasando en el mundo, que ha sido un momento importante, ha sido un momento trascendental, que va a continuar, esto va a ser un movimiento, estoy seguro, en todo el mundo que va a tener una continuidad, y nosotros acá, desde Cuba, demandando también y apoyando a todos los amigos y a todos nuestros hermanos cubanos que en cualquier parte del mundo estuvieron ayer y están hoy, y estarán, como han estado en los últimos meses, apoyándonos en nuestros reclamos en contra del bloqueo. Así que, aquí estamos, para lo que se necesita. Gracias.